Con el propósito de contribuir a la recreación y sano entretenimiento, miembros colaboradores del Partido Arena organizaron una actividad en Colonia Ríos Arco. Toda esta actividad es recaudar fondos para poder ayudarle a la gente más necesitada que tenemos en nuestra comunidad. Yo tengo una directiva de la juventud del Partido Arena aquí de jóvenes, en cual nosotros nos estamos preocupando por la gente que de veras lo necesita. Una actividad que sirve como estrategia para el Partido Arena, quien logra promover a los habitantes y a los asistentes distintos accesorios con la imagen del Partido Tricolor. Esa es una serie de actividades que estamos haciendo en la comunidad de Santa Ana para traer al voto joven. El joven no solo se tiene que involucrar en política, sino es una manera de cómo se tiene que divertir. Y además de eso, traer a los jóvenes, al partido, para que conozcan y se empapen también de la política a través del Partido Arena. El evento dio inicio con carreras de cintas, un show de destrezas que fue disfrutado por chicos y grandes. Está muy bonita, a pesar de que empezó un poquito tarde, porque esto estaba programado para las 8 de la mañana, pero está bonita. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.